Ayer fue la clausura de la Feria de León, la Feria 2014. La presencia de la alcaldesa Bárbara Oteyo estaba programada, lo que se convertiría en su primer evento público, tras haber tomado posesión como titular de la Conferencia Nacional de Municipios de México el pasado lunes. Sin embargo, la alcaldesa no llegó. Estaba de viaje en la Ciudad de México. En su representación acudió el secretario del Ayuntamiento, Martín Ortiz García. Al momento de hacer los agradecimientos sobre los trabajos realizados en la Feria, esto fue lo que pasó. Vamos a escucharlo. Sería correcto que dejemos de felicitar a quienes organizaron esta Feria, al patronato, al comité, porque son leoneses trabajando para los leoneses y organizando nuestra Feria. Pepe Chuy, a través de ti, por favor, transmitele un saludo de la licenciada Bárbara Oteyo a todo el equipo. A la gente que nos ayudó a organizar esta Feria. Estamos muy contentos, como leoneses, muy orgullosos de la Feria, que ha rompido récord en nosotros. ¡Felicidades! Bueno, pues, una rechifla cuando se mencionó el nombre de la alcaldesa en la Feria anoche.